¿Qué opina sobre la salida del senador Peróvic del interbloque del peronismo en el Senado y por ahí el acercamiento al kirchnerismo? Bueno, la verdad que yo del senador ya no quiero opinar absolutamente nada porque ya el senador no pertenece a nuestro partido. Y yo la verdad que no quiero opinar por personas que no pertenecen al partido justicialista, ya que él hizo público que su candidatura va por fuera del partido justicialista. Pero no retiró aún su afiliación. Bueno, pero de hecho se fue, de hecho no está, y él lo hizo público. Yo creo que si uno es coherente o tiene la coherencia que dice que tiene, seguramente luego irá a renunciar al partido justicialista porque será candidato por otro partido. Lo mismo, quien hoy preside el partido justicialista, que nosotros le hemos dado licencia, yo creo que más que licencia tendría que presentar la renuncia, porque si su esposo ya va por otro partido, por otro espacio político, pregunto, no puede estar el esposo candidato por otro partido y la señora presidiendo el partido justicialista. Algo no está bien, algo no funciona, algo está sonando incoherente. Por eso, yo lo que creo, como los considero personas coherentes, personas que toman decisiones y la cumplen, no hay duda que van a presentar la renuncia en el partido justicialista y que se irán a afiliar a otro partido para poder ser candidato. Y que en el partido justicialista seguramente irán a renunciar a la presidencia para que de una vez por todas el gobernador Juan Manzur pueda conducir los destinos del partido justicialista y pueda gobernar la provincia de Tucumán.